Los lípidos. Los lípidos son un grupo de biomoléculas orgánicas muy variables en cuanto a composición química y funciones. La única característica común que tienen es que son insolubles en agua, pero sí lo son en disolventes orgánicos, ecer, cloroformo, benzeno, acetona, etc. La mayoría están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y en ocasiones fósforo, nitrógeno o azufre. Los lípidos se clasifican en saponificables, grasas, ceras y lípidos complejos, y no saponificables, terpenos y esteroides. Los primeros son los que pueden experimentar un tipo de reacción que se denomina saponificación, consistente en una hidrólisis alcalina en la que se obtienen ácidos grasos y otros productos. Los ácidos grasos forman parte de la estructura de la mayoría de los lípidos. Son ácidos carboxílicos de cadena muy larga con un número par de átomos de carbono. El más sencillo es el ácido butírico, con 4 carbonos, los demás poseen más de 12, entre 12 y 24 carbonos, y el ácido esteárico. Ambos son ácidos grasos saturados. Hasta el momento se han encontrado en la naturaleza hasta 70 ácidos grasos diferentes. Los ácidos grasos esenciales son 3, linoleico, linolénico y araquidónico. Las grasas. Las grasas son un grupo de lípidos saponificables formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Constituyen el grupo de lípidos más abundante en la naturaleza. Desde el punto de vista químico son ésteres de alcohol, glicerina con los ácidos grasos. La reacción de formación de una grasa se denomina esterificación. Las grasas pueden ser de varios tipos según el número de ácidos grasos que lleven en la molécula. La reacción inversa a la esterificación es la saponificación. Esta consiste en una hidrolísio realizada en medio alcalino, cuyo resultado será la obtención por separado de glicerina y ácidos grasos. En la industria se emplea la saponificación de las grasas para obtener jabones. En este caso se realiza un tratamiento en caliente de las grasas con una base fuerte, generalmente hidróxido sólico y potásico. En los seres vivos la saponificación ocurre durante la digestión. No interviene en bases fuertes, pero debe realizarse en un medio alcalino y en presencia de enzimas lipasas. Las grasas naturales son una mezcla de varios acilglicéridos a temperatura ambiente. Por un lado, en los animales son sólidos o semisólidos, ejemplos, cebos, manteca, etc. En cambio, en los vegetales a temperatura ambiente son líquidos y se llaman aceites, oliva, girasol, maíz, etc. En las grasas animales predominan los ácidos grasos saturados, enlaces sencillos, que tienen mayor punto de fusión que los insaturados, propios de los vegetales. Las grasas en los animales se presentan en el tejido adiposo, que forma una capa debajo de la piel y también rodeando órganos delicados. En los vegetales son menos abundantes, se encuentran en frutos y semillas. La función principal de la grasa en los seres vivos es de reserva energética, aunque también tiene función de aislante térmico, ayudando a mantener constante la temperatura corporal frente a los cambios ambientales. Las ceras. Las ceras son lípidos saponificables simples, formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son ésteres constituidos por la unión de un alcohol monovalente de cadena larga y un ácido graso también de cadena larga. La molécula de cera tiene dos extremos muy hidrófobos, ya que son cadenas hidrocarbonadas muy largas y sin carga eléctrica. Como consecuencia, las ceras son muy impermeables e insolubles en agua y sólidas a temperatura amplia. Por todo ello, su principal función es la de proteger las superficies externas de los seres vivos. Función estructural. En los vegetales aparecen recubriendo la superficie de hojas, tallos, flutos y flores. En los animales recubre las plumas, pelos y el exoesqueleto de los artrópodos. Los lípidos complejos. Los lípidos complejos suponen un grupo de difícil clasificación, ya que los espingolípidos podrían incluirse en los fosfolípidos. Todos ellos contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Incluso en algunos aparece el azufre. Son lípidos saponificables porque llevan ácidos grasos y su función es de tipo estructural. La estructura de la molécula es muy compleja. Los fosfolípidos o fosfolicéridos. Este grupo de lípidos es de gran importancia porque junto con las proteínas forman las membranas celulares, plasmática y mitocondria. Los demás lípidos complejos también se encuentran en las membranas celulares pero en menor proporción. Están compuestos por glicerina, ácidos grasos, ácido fosfórico y el componente básico. Es de tipo alcohólico. Son similares a las grasas pero sólo aportan una molécula de ácidos grasos y el tercer grupo hidrógeno de la glicerina se haya esterificado por el ácido fosfórico y a su vez a éste se le une el cuarto componente. En la molécula de un fosfolípido se distinguen dos zonas. La cabeza polar formada por glicerina, ácido fosfórico y el alcohol variable y las colas apolares. Cadenas hidrocarbonadas de ácidos grasos sin carga e hidrófobas. La cabeza polar tiene las cargas eléctricas repartidas no uniformemente. Concretamente, la carga negativa está en el ácido fosfórico y en el componente alcohólico aparece carga positiva y o carga negativa. Debido al carácter antipático de las moléculas de fosfolípidos, éstos forman en disoluciones acosas espontáneamente micelas, monocapas o bicapas. El resto de los lípidos complejos y los ácidos grasos también pueden formar estas estructuras. En las membranas celulares siempre existe una bicapa de lípidos complejos, principalmente fosfolípidos, rodeada por proteínas y agua. Los espinbolípidos pertenecen al grupo de los lípidos complejos. Se encuentran sobre todo en las membranas celulares del tejido nervioso. Están caracterizados por contener en su molécula espingosina. En los fosfolípidos aparece inicerina en su lugar. Además, lleva un ácido graso, una molécula de ácido fosfórico y un alcohol variable. El esfingolípido más abundante es la esfingomielina. Presenta en las vainas de mielina que rodean a las fibras nerviosas. La esfingomielina contiene como alcohol variable a la colina. Los glucolípidos. Los glucolípidos son lípidos complejos constituyentes de las membranas celulares. Se caracterizan porque en su cabeza polar sólo portan un glúcido y no llevan ácido fosfórico, diferenciándose así de los grupos anteriores. Tampoco contienen el componente alcohólico. Dependiendo de si en su molécula aparece en glicerina o espingosina, se clasifican en gliceroglucolípidos o esfingoglucolípidos. Los gliceroglucolípidos son bastante sencillos en su estructura. Se encuentran en membranas celulares de algunas plantas y microorganismos. Contienen glicerina, dos ácidos grasos y un glúcido, glucosa o canactosa. Los esfingoglucolípidos están formados por esfingosina, un ácido graso y un glúcido, sencillo o complejo. Los más importantes son los cerebrósidos y gangliósidos. Los terpenos. Los terpenos pertenecen al grupo de los lípidos no saponificables derivados del hidrocarburo isopreno. Muchos de estos compuestos tienen en su molécula múltiplos de cinco átomos de carbono, de manera que es posible dividir su estructura en fragmentos iguales al isopreno. Así, según el número de unidades de isoprenos que contenga su molécula, se clasifican en monoterpenos, dos moléculas de isopreno. Diterpenos, cuatro moléculas de isopreno. Triterpenos, seis moléculas de isopreno. Y tetraterpenos, ocho moléculas de isopreno. Las moléculas de los terpenos son cadenas hidrocarbonadas con enlaces dobles y simples. Algunos tan solo poseen estructura lineal, otros son cíclicos y otros tienen una parte lineal y otra cíclica. Un ejemplo de terpeno de cadena lineal es el fitol, diterpeno proveniente de la hidrólisis de la clorofila. Otro sería el escualeno, abundante en el sebo, componente mayoritario en el virus de la viruela de las aves, en aceite de hígado de tiburón y como intermediario en la biosíntesis del colesterol. El betacaroteno, tetraterpeno, posee una estructura con una parte cíclica y otra lineal y es precursor de la vitamina A. También entre los terpenos se incluyen aceites esenciales como el citrol, tineno, geraniol, alcanfor y mentano, todas sustancias de olor y sabor característicos. Los esteroides son también lípidos no saponificables relacionados químicamente con los terpenos ya que derivan del hidrocarburo policíclico esterano. La diversidad en su actividad fisiológica hace que sea uno de los grupos biológicos más estudiados. Los esteroides que presentan de 8 a 10 átomos de carbono en la cadena lateral en posición 17 y con un grupo hidroxilo en posición 3 se clasifican como esteroles. El colesterol constituye el componente más abundante y representativo en los tejidos animales. Además se encuentra en la bilis y en la sangre de los vertebrados. En otros eucariotas se encuentran esteroles semejantes como el estigmaterol en las plantas y el ergosterol en los hongos. Las bacterias carecen de estos compuestos. Otro ejemplo de esteroides son los ácidos biliales. Presente es el na bilis que intervienen en la digestión de las grasas en el intestino al emulsionarlas y hacerlas más accesibles de las lipasas digestivas. La vitamina D, colecalciferol, es un derivado del colesterol por oxidación de la cadena lateral C17. Se forma normalmente la piel mediante una reacción fotoquímica accionada por el componente ultravioleta de la luz solar. Su deficiencia produce una formación defectuosa de los huesos propia del reactivismo. Las hormonas sexuales son esteroides, al igual que las hormonas de la corteza suprarrenal. Las prostaglandinas. Estas moléculas se producen en la mayoría de los tejidos, aunque se descubrieron en secreciones de la próstata, de ahí su nombre. Estas sustancias desempeñan la función de hormonas locales, ejerciendo numerosas funciones. Entre ellas destaca su acción como vasodilatadoras arteriales y su papel en la musculatura lisa.